buenas noches buenas noches a todos gracias por acompañarnos lo que quiero hacer esta noche es un ejercicio que nos permita encontrarnos un poco con la actualidad de lo que está sucediendo en rusia hasta cómo nos afecta con lo que se está viviendo en ucrania es un ejercicio no académico no es una cosa estructurada no es algo que tenga que ver con datos exactos pero si tiene mucho de lo que nos puede ayudar a entendernos sobre una serie de realidades que para muchos de nosotros no son simplemente desconocidas y para poder entender mucho de lo que está sucediendo y por qué sucede hay que ir un poco en la historia y es una historia que nos trae ahora putin para poder justificar este tipo de acciones no quizá el punto más interesante de eso es generar el porqué ucrania porque putin quiere hacer a ver al mundo que ucrania le pertenece a rusia al líder tiene el derecho a existir como estado soberano entonces el juez acá con una serie de conceptos que da la fundación y el hecho mismo de lo que es ucrania al colocar un tweet de esta semana al inicio de todos estos hechos quise poderlo explicar a través de lo que fue la rusia de kiev entonces vamos al pasado vamos a los años ochocientos de nuestra historia para entender que hubo un príncipe un príncipe de olejo de novodof que él funda lo que es quizá uno de los primeros estados modernos en esa estructura en esa zona un hecho real para entender ese espacio la conquista de esa zona con una noción de un estado y lo funda en kiev eso se empieza a conocer como la rusia de kiev toda esa estructura es lo que viene bajo ese esquema de la rusia de kiev van avanzando los años ese estado crece logra gran fuerza la luz tiene entidad y se embarcan hasta en guerras importantes y tenemos la gran guerra ruso-bizantina ya por los años 900 entonces ahí tenemos a igor de kiev liderando la guerra ruso-bizantina guerra que pierden el imperio bizantino era realmente poderoso y a pesar de lo que le tocaría vivir después por supuesto ganan ganan esta guerra es importante tener esa parte del imperio bizantino allí guardadita para poder encontrarnos con cosas que vamos a ver en el más adelante es el mismo proceso de la la de esa estructura de ese estado de la rusia a pesar de la derrota vuelven por supuesto vuelven a sus zonas vuelven a sus puertos en crimea y siguen desarrollando su identidad como nación como estructura hasta ya ya entrando casi en el año 1000 tenemos la conversión al cristianismo que es algo bien interesante porque ya tenemos en el rito bizantino quien penetra lo que es hoy y hace parte hoy de lo que conociésemos como la iglesia ortodoxa rusa entonces vamos a poder ir armando cada una de esas estructuras ese esa la invasión mongol arrasó con todo eso y generó grandísimas divisiones una gran dispersión de la rusia generando distintos estadios de zonas todas unidas de por su nación por su nacimiento pues su nacimiento de la rueda y entre esos espacios tenemos el principado de mosquitos se crea ya para para el año 1200 y tanto ya hay una existencia ya hay un hay una razón de ser el zarato empieza a tener a tener cuerpo ya crecer y nos encontramos después que llegamos al año 1500 1500 ya empezamos a entender lo que es rusia y lo entendemos a partir de iván el terrible y va el terrible toma una visión toma un concepto y va el terrible decide la unión de las rusias es decir la unión de las rus y todos los espacios que ya han ido creciendo alrededor de esa identidad y entre es su avanzar por supuesto para él él es absolutamente propio ucrania como parte de ellos entonces tenemos que en el nacimiento mismo de la rueda como tal ese ente ese estado esa esa nación ucraniana ya forma parte del entendimiento de lo que es rusia todo eso es parte de la historia que utiliza putin para poder justificar mucho de esta acción donde cambia un poco este libreto este libreto cambia ya con el inicio de la revolución soviética lenin decide darle un estatus de república a lo que se conoce como ucrania para que porque era parte de las cartas que quería jugar lenin en lo que iba a ser la unión de repúblicas socialistas soviéticas generar repúblicas todas dependientes de la estructura rusa eso es bien interesante comprenderlo porque es un juego político el que da el espacio a esta nación nación totalmente lógica con su identidad cultural con su espacio con cada una de las cosas que dicen que es una nación entendiendo a la gran federación rusa moderna como un compendio de naciones entendiendo al imperio ruso como un compendio de naciones entendiendo a la unión de república socialista soviética como un imperio de naciones entonces una cosa que les había puesto un momento bueno lo volvemos a comentar más adelante este cuando lenin genera eso le empieza a dar un estatus adicional un estatus que la homóloga a otras repúblicas identificadas como repúblicas que entran dentro del marco de la unión de república socialista soviética y nos encontramos para ponerles un ejemplo más más palpable con lo que vendría a ser estonia lituania y letonia estas tres repúblicas están allí son reconocidas como repúblicas dentro de la unión de repúblicas socialistas soviéticas y al caer la urs estas repúblicas tienen su independencia directa pero en el caso de ucrania hubo una negociación una negociación para ese reconocimiento de fronteras ese reconocimiento de fronteras hubo un gran aval un ancla que hizo posible el reconocimiento de esa frontera que es el hecho de la cantidad de armamento nuclear que ucrania poseía ese armamento nuclear era ucraniano no ese armamento nuclear era de la urs de la unión de república socialista soviética y por supuesto en el momento en que la urs se deshace todo el mundo estuvo de acuerdo no es que ucrania tuviese que ceder o no tuvo el mundo estuvo de acuerdo que el armamento nuclear no podía quedar entre ucrania rusia era mucho más manejable que fuese una sola gran potencia nuclear que otra potencia nuclear adicional y una potencia nuclear que ya venía con ciertas diferencias con lo que había sido su unión es cierta diferencia por supuesto son gigantescas son históricas son enormes hablar hoy de una invasión ucrania no es la primera vez que rusia invasa de ucrania tan sencillo como eso no es la primera vez que rusia castiga a ucrania el caso del olomodor que es una cosa totalmente conocida que no es un solo ucrania quien lo vivió toda esa estructura que generó estalín que forma parte de uno de los tantos apéndices del libro negro de comunismo y sus 100 millones de muertos es eso es la ejecución propia del comunismo como herramienta para matar y en el caso de ucrania ucrania llevó esa fotografía tan espantosa que fue el olomodor por supuesto esa realidad y esa esa independencia ese reconocimiento de fronteras de ucrania y su independencia estaba basado en esa negociación pues por fin yo voy a soltar las armas las armas nucleares algo que todo occidente también quería que se hiciese y bajo esa promesa este de rusia de reconocer las fronteras también vinieron otras otras promesas por parte de europa como era llevar ucrania a lo que es hoy la comunidad europea y hasta llevarla a la otan para formar parte de la estructura de autodefensa pues sabiendo de que lo que no está del otro lado es rusia tan claro es esta realidad que tenemos de nuevo a estonia lituania letonia como miembros plenos de la comunidad europea y como miembros plenos del otan no ha sido claro esa es una realidad que tiene que quedar claro para poder entender muchas de estas situaciones y que nos enlaza a un punto que quiero tratar cada vez que decimos sólo putin 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 no estamos entendiendo lo que es rusia su historia y cuán preparados estaban para cada una de estas realidades volvemos al proceso de la unión soviética y un poco antes de 1900 era tan claro para el proceso comunista para la estructura de poder que venían grandes problemas que entendiendo que entre sus repúblicas existía moldavia que es la frontera oeste de ucrania y siendo un país que pertenecía a la unión de repúblicas socialistas soviéticas inteligentemente con mucha precaución los comunistas decidieron trasladar a gente del este de ucrania lo que hoy conocemos como prorrusos que son esta gente de estas dos repúblicas que putin recién inauguró y trasladó muchísima gente de allá a esta parte de lo que vendría a ser la fachada oeste de ucrania a esta franja en moldavia que se conoce como tras nitria tras nitria es un pedazo de moldavia que simplemente tiene una administración aparte no reconocida como país ni como nada pero está allí existe y forma parte de lo que era el imperio soviético y funciona bajo los esquemas social comunistas formales de aquel tiempo ahí está alimentada por rusia llena de tanques rusos llena de mucho material bélico ruso y la gran mayoría de su ciudadanía tiene de sentir en ascendencia de aquellos prorrusos del este de ucrania que hizo allí en la estructura comunista muy muy previa a putin generar ese alicate entendían que es ucrania y sabían que va a dar de nuevo problemas para el entendimiento del problema de la estructura comunista para el entendimiento natural ucrania quiere ucrania quiere libertad por eso es que es tan importante todo ese proceso histórico ucrania quiere libertad querer ser reconocida como república tiene los derechos para ser reconocida por república todo eso en el mundo moderno por supuesto que sí y es la realidad pero vamos a exponernos en los hechos fácticos de por qué quién mintió quién no mintió quiénes decidieron aceptar aquella mentira y por qué la realidad es tan cruel lo es el imperio ruso entendiendo a la rusia que nace después de la caída de la unión soviética tiene una serie de cosas que son muy interesantes que es muy poca entrada a los mares en europa entonces su dependencia de acceso a los mares europeos se basa este en terceros países la magia de lo que es el puerto de crimea de lo que es la península de crimea y su puerto y todo eso rusia jamás la aceptó como algo que no pudiese controlar y si eso lo abrimos entendemos que nada en ucrania está aceptado por rusia como algo que no pudiese controlar si entendemos la dimensión de la estructura de lo que son los puertos de odessa entenderíamos que esa jugada que hicieron los comunistas en aquel tiempo no era algo para soltar no fue una jugada de fachada que pudiste haber puesto en cualquier otra ex república no lo que se construyó en ucrania por la unión de república socialista soviética era parte de lo que ellos consideraban rusia más allá de los miedos y más allá de ese de ir planificando ese alicate para ellos eso siempre será rusia y eso es muy difícil de comprenderlo para nosotros pero es una realidad que está en la base del pensamiento de la gran mayoría del ruso por más que veamos ciertas protestas hoy en moscú y protestas que pueden ir creciendo y vayan y vayan y pueden llegar a ser interesantes por rechazo al hecho de la guerra muchas de esas protestas están en el hecho de que estamos matándonos entre hermanos mucha gente lo ve como una guerra civil es extraordinario comprender un poco más allá de lo que simplemente por lógica entendemos porque nos enfrentamos a una serie de realidades que nos hacen comprender lo complejo que es el mundo y sus identidades entonces útil se vale de un hecho histórico se vale de una inversión se vale de unas mentiras y se vale de una promesa no con la caída de la estructura rusa de la estructura perdón de la unión de repúblicas socialistas soviéticas de la urs hubo una promesa hecha por parte de occidente en este caso por parte directo de margaret thatcher y de ronald reagan la promesa fue hecha a gorbachov no la otan no pondrá nunca ucrania será miembro de la otra es una promesa hecha promesa que no sé cómo y eso no quiere reivindicar hoy entre las distintas amenazas de putin hoy le recuerda a finlandia y a suecia que son parte de esa promesa no pueden ser miembros de la otra y ofrece retaliaciones de índole político militar si se avanza en ese hecho eso es muy importante tenerlo porque estas y son repúblicas de verdad entonces son países reconocidos antes de los de los acuerdos para el entendimiento de la soberanía cuesta ningún momento estoy diciendo que ucrania no sea un país reconocido ucrania no tenga derecho a la libertad lo que estoy intentando explicar es el hecho de la realidad como la justifica putin ante su población y como la población general rusa puede llegar a defender esa bandera y como mucha de la población ucraniana prorrusa se siente identificada con esa bandera eso es muy muy importante ahora el ucraniano promedio el ucraniano nacional y ucraniano que quiere su país su independencia mucho de ese ucraniano viene con toda la historia de atrás de haber vivido bajo el esquema comunista bajo el esquema de la represión comunista y encuentran un hecho de una serie de libertades libertades que también van muy de la mano de las libertades que se viven en la rusia libertades que son hechas por estructuras de mafias rusia la rusia actual es un compendio de estructuras mafiosas que nacen después que toman cuerpo y ejercicio hasta el gobierno posterior a la caída de la unión soviética entonces este fenómeno tiene muchísima vida en ucrania y en específico en el área de odessa y mucha de la de esa estructura de es lo que ha hecho posible que veamos un tales divisiones increíbles de de en su economía pues nosotros vemos cualquier imagen de kiev o cualquier imagen de lo que es odessa y es una cosa impresionante es el primer mundo pero inmediatamente al salir de kiev lo que vas a ver es pobreza pobreza profunda y es una realidad de esa que ayuda a identificar la realidad del mismo esquema que quieren imponer en venezuela una estructura de mafias que sostiene un gobierno genera una fachada una burbuja hermosa pero lo que hay detrás es tristeza hambre represión porque porque eso no es verdadera libertad porque eso no es verdadero desarrollo porque eso es una gran cantidad de cosas del estigma de lo que es vendría a ser hoy este esquema de neocomunismo es este proceso donde se va envileciendo la sociedad donde se va perdiendo la sociedad volvemos a la parte del ucraniano el ucraniano que quiere salvar eso que tiene aquel recuerdo viejo ruso que no quiere volver a vivir bajo el esquema de la presión soviética y que lucha por su libertad y su ucraniano está consciente de que su lucha a esa muerte y por eso podemos tener una guerra guerra que puede ser bastante complicada por supuesto no en cuanto a la capacidad militar rusa por supuesto que la capacidad militar rusa va a aplastar la guerra va a aplastar al al estado ucraniano pero el ucraniano quiere pelear está decidido a pelear porque entiende que en algún momento alguien tiene que obligar a rusia a que no se puede ser lo que siempre ha sido el asunto es que ese alguien puede llegar ese alguien bajo hoy occidente manejado por personajes como bay de macron tiene algo como responder al poderío del oso ruso a la visión de putin ahora vamos con putin el hombre putin hay un dato bien interesante para poder entender lo que es rusia y ucrania que es bien interesante y tiene que ver precisamente con el periodo soviético salvo el propio stalin que era georgiano porque hasta gorbachev la mamá de gorbachev o el papá de gorbachev era ucraniano casi todos los que llegaron a ser secretarios generales del partido comunista es decir a ejercer el poder en la rusia soviética tienen o padre o madre ucraniana o son ucranianos entonces esa es parte de esa realidad llegamos al putin hombre al putin que ejerce hoy gobierno y que está intentando reivindicar cada una de esas cosas y por qué y por y ya pasamos esta parte porque esas cosas tienen eco en la población tanto ucraniana como rusa el putin hombre se hace teniente coronel de la kgb es decir empieza a tener mando y reconocimiento en el berlín de 1989 es decir ese hombre está destacado en berlín en el momento en que rusia en que la unión de república socialista soviética tiene su herida final empieza a deshacerse ese hombre que se formó bajo todo el poderío ruso bajo toda esa estructura bajo todo ese pensamiento bajo esa visión de gobierno bajo esa visión de penetración bajo ese esquema totalitario vive de primera mano la caída del muro de berlín vive de primera mano como esa unión de repúblicas empieza a fracturarse a deshacerse y por eso encontramos en putin en su discurso que el más grande error que se vivió fue haber permitido que la unión de repúblicas socialistas soviéticas se acaba esa es la visión de él y por eso hay que entender que cuando un hombre con ese tipo de visión llega a este espacio de poder viene con una serie de esquemas mentales que son muy delicados de manejar y esquemas mentales que no son nuevos y por eso es que es tan grave haber llegado dejado que esta situación llegara a estos niveles putin por diversas maniobras donde él simplemente era parte de un aparato logra después de todo el periodo final de la perestroika que hay un dato bien interesante porque la perestroika y el fin de la unión soviética cae por una increíble estupidez porque porque gorbachov en su perestroika llegó a pensar que el comunismo es algo que se puede aplicar en libertad por supuesto que no la perestroika esa apertura trajo el fin se acabó punto porque el comunismo es inaplicable en libertad tan sencillo como eso entonces en este espacio en este momento donde están sucediendo cualquier cantidad de cosas donde no se termina de entender qué era la unión soviética qué es lo que están haciendo bajo el esquema de la federación rusa que es la federación rusa tenemos aquel golpe de estado contra gorbachov que logra calmarlo un hombre boris jeltsin boris jeltsin logra pararse sobre un tanque levantar la bandera de rusia la bandera histórica zarista rusa y ese blanco rojo y azul y banco sur y logra identificar que la transición continúa allí entra directamente al núcleo de quien ejercería el poder final en ese proceso de transición y el inicio de esta etapa de rusia entra el núcleo de jeltsin entra putin putin tiene un ascenso increíble dentro de la estructura política llevado por aquella vieja estructura de la kgb y por otros seres de personas que lo ponen directamente técnicamente como el segundo al mando de rusia a un desconocido a un agente de la cajera y es el segundo al mando casi que lo lleva de inmediato al primero porque debemos recordar que jeltsin técnicamente vivía alcoholizado entonces quien estaba ejerciendo el poder y generando todas las conexiones para el momento bajo la figura de jeltsin fue putin toma el poder oficialmente junto con el inicio del siglo de este de este siglo y durante estos veintitantos años de ejercicio de gobierno putin ha pasado el primer ministro a presidente con la fachada de poder a mededef un platicó a que le cuidara la silla y volver así esto esto es un dato muy interesante a comprender para poder entender que más allá de putin como explicaba que no es sólo decir putin 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 para lo que está viviendo la invasión ucrania existe toda una estructura de poder detrás de putin que a veces no logramos entender putin tuvo que cumplir hasta con ese protocolo de abandonar técnicamente la presidencia rusa y pasará a ser primer ministro y dejar a mededef cuidándole la silla porque todavía no había logrado hacer las modificaciones constitucionales no pero el asunto es que durante todos estos años desde el inicio hasta el hoy sergey ladroff el canciller sigue siendo canciller no se ha movido no lo han movido de ese puesto ese balance de la vieja escuela de lo que busca putin esa fusión es lo que hace a esta rusia que se reencuentra ante nuestros ojos en el esquema de esa unión de república socialista soviética a esa rusia que hizo prevalecer cuando les querían montar un esquema de revolución de colores en kazajistán hace poco porque fue muy claro en ese levantamiento lo mandó reprimir de manera clara y fue muy claro en su mensaje no vamos a permitir ningún tipo de juegos de revoluciones marcó ese mensaje yo tuve la oportunidad de decirlo un poco antes de putin y porque porque era evidente lo que estaba sucediendo y lo comentamos en un programa y a la semana siguiente en el discurso de putin putin hizo énfasis en ese juego de las revoluciones de colores que era lo que se estaba intentando buscar en kazajistán putin decide avanzar hoy contra ucrania por una serie de fenómenos que están enmarcados tanto en el proceso histórico como en la realidad actual y aquí vamos al porque aquel tweet donde coloque el proceso putin y rusia va más allá de ucrania rusia este tiempo y este momento y esta realidad es tiene entre sus ingredientes y combustibles ese detonante que hicieron jugarle a la rusia de hoy el mismo proceso de las revoluciones de colores ese concepto de las primaveras árabes que fue un invierno islámico y cada este tipo de cosas que para rusia que para putin siendo ese espía que no deja de ser supo leer de inmediato que era lo que estaba sucediendo la rusia de hoy tiene una serie gigantesca de problemas económicos en oro tiene una grandísima deuda tiene una poca capacidad productiva de producto terminado pero tiene el poder tiene el poder de la energía y con su poder de energía al tener petróleo y gas tiene el control real de lo que sucede en europa y entonces juega putin esta oportunidad que le brinda tener ese control para poder avanzar sobre una europa que ella misma se ha puesto un cuchillo en la garganta por estupideces varias desde la gran estupidez de ángela merkel de suspender el desarrollo de energía nuclear y entregar todo el control de casi el 70 por ciento de los requerimientos energéticos de alemania a rusia hasta el infantilismo de y puede sonarles a la gente muy incómodo de creer hoy que estamos ya listos para las nuevas tecnologías de electricidad y que qué bueno es una planta una celda solar y qué bueno son unas baterías de litio en el momento en que la gente de verdad comprenda cuánta agua se necesita para crear alguna de estas dos cosas y el daño ecológico que se genera a partir de crearlas se dan cuenta que su huella de carbono tradicional es mucho menor a la huella de carbono que no van a ver bueno la realidad es que todavía va a haber combustible fósil fósil por mucho tiempo y putin está absolutamente consciente de esa realidad en este tiempo de esta deuda y este poderío y todo este tipo de razones está el tema ideológico la madre rusia crece bajo el concepto del entendimiento de aquella barbaridad que dejó más la estructura del pensamiento comunista esa estructura bajo el esquema de lenin el marxismo leninismo esa estructura bajo la aplicación del ejercicio de de estar lo que conocemos como socialismo real ese esquema tiene una evolución hacia este neocomunismo hay un entendimiento moderno de cómo se cómo funciona el mundo y para comprenderlo va en lo que hoy entramos de los referentes de la ideología de género de este ecologismo que no es tal de esta cantidad de cosas que van haciendo que las sociedades no puedan progresar de manera correcta y que se enfrenten hasta con las bases que hacen posible el desarrollo natural de una sociedad porque enfrentamos a un individuo sin identidad gracias a los procesos de ideología de género vamos contra la familia gracias a cada uno de estos procesos involucrados vamos contra la sociedad generando unas mini tribus que no pueden interconectarse y por supuesto al no ver sociedad no en naciones fuertes ya ese es parte del esquema del globalismo pero todo esto está dentro de lo que hoy conocemos como marxismo cultural que va destruyendo nuestras sociedades eso por supuesto es alimentado a través del viejo esquema ruso pero no se aplica en el esquema ruso y es ahí la gracia y porque putin logra manejar este discurso de diseñador que encanta a tanta gente en oriente ese discurso en occidente ese discurso donde hay un reencuentro con los valores perdón me están diciendo que el sonido es malo se escucha cortado vamos a intentar continuar vamos a ver si la señal se estabiliza ok gracias entonces él ese discurso que conocimos un discurso de diseñador encanta a todos los que tenemos un mínimo de sentido común porque porque se entiende en la necesidad de la defensa del individuo de la familia en la sociedad para el fortalecimiento de una nación un estado fuerte como el que maneja hoy putin como es la rusia de hoy logra controlar cada uno de esos efectos devastadores que en algún momento ellos han introducido pago en el resto de las sociedades occidentales generando este desastre para poder hacer ellos lo que les da la gana entonces frente a este proceso y estas realidades putin no trabaja solo hoy cuenta con el socio más poderoso en cuanto a capital y dinero que es por supuesto si jimping y el poder de china y las necesidades de china llegamos con ese otro punto de el más allá donde está ese más allá del hecho de esta guerra en la necesidad del partido comunista chino de tener taiwán el partido comunista chino quiere celebrar los 100 años de ejercicio de gobierno con una sola chino no con esa isla que es taiwán que se define ella misma como el gobierno en el exilio de china si jimping va a invadir taiwán china invadirá taiwán hoy lo que vemos en esta guerra que putin hace pudiésemos colocarla en un gran juego de guerra como un efecto de distracción ante aquella realidad realidad que va a volver loco todo el pacífico realidad que pondrá de cabeza a japón realidad que hará caer la bolsa de singapur generando un caos en la bolsa de londres realidad que obligará por fin a eeuu a pesar de que esté biden allí a tomar algún tipo de decisiones realidad que va a ser tan próxima como el hecho de que faltan muy pocos años para que el partido comunista pretende celebrar sus señales es por eso es el tiempo es el momento es el accionar de esta invasión y ahora cómo nos afecta a venezuela estamos hablando de rusia y china los socios habituales en cualquier proceso revolucionario estamos hablando de la rusia que dijo de manera muy clara que ellos pudiesen activar bases militares en nicaragua cuba venezuela en la venezuela donde el gobierno de liconaz maduro manda todo su respaldo al proceso ruso en la venezuela donde hace un par de años estuvieron de visita dos aviones te bus 60 son los bombarderos nucleares más poderosos del planeta aterrizaron en caracas y en el chinito en la venezuela donde hoy en la isla de margarita hay carteles rusos en rusos debido a la cantidad de turistas en la venezuela donde encontramos cualquier cantidad de oficiales rusos en los cuarteles militares en los restaurantes cercanos a los cuarteles militares en esa venezuela en esa venezuela que tiene una historia en su fachada caribe directa con la isla de cuba la isla de cuba que en manos de fidel castro protagonizó en los 60 uno de los episodios más delicados como fue la crisis de los misiles es rusia es caribe es su enemigo constante hoy venezuela es cabeza de playa en esta gran guerra multidimensional contra occidente y eso aquí se sigue banalizando se sigue sin entender y es por eso que es tan delicado y que cada venezolano tiene que terminar de entender qué está sucediendo y porque esta cadena de situaciones nos pueden llegar a afectar porque en esto que yo denominé en 1998 como un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista se ven estos ejes y estos actores en nuestra tierra porque tenemos tanta presencia china porque tenemos tanta presencia rusa porque tenemos tanta presencia iraní porque hablamos de un gesto la margarita y en la guajira aquí nos estamos enfrentando en que nos metió el chavismo son realidades que venezuela sigue sin entender y muchas veces cuando escribía antes que venezuela se tiene que enterar que cosas como irán rusia china turquía no están tan lejos hoy cada vez están más cercas y debido a la increíble irresponsabilidad del venezolano ya que ver de haber querido manejar el esquema de juego democrático con un proceso revolucionario hoy estamos en las puertas de sufrir eventos que están totalmente lejos del entendimiento del venezolano promedio un reflejo constante que importante recordar esa crisis de los misiles estas palabras de el gobierno ruso con respecto a la venezuela de hoy ok la guerra la guerra en ucrania y rusia haciendo todo lo que está haciendo por supuesto putin dentro de la venta de lo que es la guerra indica que la decisión es ir en contra de las bases militares la guerra previo a la invasión aérea y freirio a las armas que es la guerra cyber ya se habían anulado y habían hecho cualquier tipo de hackeos a toda la estructura de comunicaciones y a la estructura de gobierno ucraniano que ha ido deblando de esos diversos problemas más que tienen que evidencia de lavado de dinero ya una cantidad de huecos raros están abriendo adicional en este espacio de esta guerra que va a buscar putin putin va a buscar el corredor directo bien sea montando nuevas republiquitas o generando un nuevo espacio de entendimiento si logra poner algo como yakunovic como el que tuvo un rato allí en la presidencia de ucrania ya verá la decisión el mensaje de putin hoy fue muy claro hacia la fuerza armada ucraniana su mensaje no es en ningún momento al presidente ucrania hacia la fuerza armada ucraniana a que le pongan las armas tomen el gobierno sino putin generará republiquitas para poder llegar de manera directa hasta trasnite unir ese corredor generar ese alicate y poder justificar todo eso como tierra rusa y jugarle al otan la trampa que le quiso jugar a él colocar allí armamento nuclear en las puertas de europa dentro ese es el mensaje final de este juego por parte de la estructura de pararlo en estos momentos es realmente complicado las sanciones rayan en la ridiculez sobre todo si tomamos las sanciones europeas borrell en lo que vendría a ser el canciller europeo dijo hoy que las primeras sanciones contra rusia de sacarlo de eurovisión es que no pueda colocar la final de la champion league este y otro par de pendejadas la única sanción que más o menos pudiese generarle un real problema a rusia de sacarlo de eso y sacarlo del esquema internacional de movimiento de dinero debemos recordar allí volvemos a venezuela lo que se puede hacer a través de triangulaciones bloqueos y teniendo china como socio por supuesto que lo que debería rusia es horrible por supuesto que el entendimiento del proceso económico ruso y del movimiento y lo incómodo que le va a hacer a putin entenderse con el resto de los oligarcas y mafiosos por dinero congelado y todo lo demás de las distintas sanciones será realmente complicado pero como va a pagar europa el gas como europa va a poder funcionar sin el gas ruso que no va a poder comercializar entonces esa salida del switch se pone bien bien cuando se piensa en guerra en qué momento la guerra convencional pasa a ser una guerra nuclear en qué momento se rompe el hecho de que comencemos desde el lado de occidente la otan decida dar algún tipo de respuesta militar cuando esa respuesta militar convencional pasa a convertirse en una respuesta nuclear una respuesta nuclear hoy tendrá el hecho de te nace una bomba yo te nace la otra y quedamos en paz o se activa la destrucción total esa llave esa realidad la tiene putin por eso cuando hoy se dice nadie puede nadie le tienen miedo nadie lo enfrenta es porque es la realidad esa llave la rusia moderna en su avanzar en esta reinterpretación de la unión de república socialista soviética tiene todo a ganar tiene el financiamiento tiene la penetración ideológica hasta en nuestros países tiene el ejercicio del garrote y tiene lo más importante un occidente increíblemente debilitado un occidente que la población ha sido tan increíblemente irresponsable como la venezolana y han llevado cosas repito cosas como macrón o biden ejercicio de gobierno truco en canadá esa irresponsabilidad es la que estamos viviendo y esa es la genialidad de putin aprovecharse de cómo se ha enviado envelecido occidente como se ha vuelto una pilterafa de allí el oso decidió ponerse de pie el problema que está viviendo hoy el mundo frente a las distintas situaciones el globalismo la debilidad la penetración islámica hoy cuenta con el hecho propio del ejercicio del poderío nuclear si me fastidia mucho no es que vayamos y no es que putin en ningún momento quiera es generar el proceso de destrucción mutua el asunto que está allí qué pasa qué pasa si se desencadenan todo este tipo de situaciones mientras esas situaciones no se desencadenan vienen el resto de los hilos que van complicando nuestra realidad la realidad de occidente y volvemos a la realidad venezolana y a ese hecho de ser cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra occidente la realidad venezolana es increíblemente delicada porque en lo que respecta hoy a deuda nuestra deuda está allá con rusia con china con irán con turquía ya nuestra deuda no está en el mercado tradicional del fondo monetario internacional no son deudas con contratos directos con estos países y mucha de esa deuda es muy muy oscura no lo entendemos nuestro control armamentístico moderno está en manos de rusia china e irán nuestros secretos qué es lo que de verdad se tiene en armamento que es de verdad nuestras reservas en oro y el nuestro reserva en petróleo en en coltán hay no todas las inmensas riquezas de venezuela está en manos de cuba cuba ese apéndice al uso ese proceso revolucionario constante esta irresponsabilidad la vamos a pagar muy 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 caro el asunto que la irresponsabilidad pasó por mucho en nuestras fronteras es todo occidente que está en juego hoy tenemos el peor momento para la libertad y vamos a volver a ese momento de el peor momento para la libertad el día de las elecciones de los eeuu en caracas se encontraba el canciller iraní el canciller iraní antes de los resultados de las elecciones dijo de manera clara la hegemonía de eeuu en el mundo se acabó murió la gente no lo entendía porque porque la gente odiaba la posición del policía del mundo por la muerte de occidente de los eeuu en el mundo es la muerte de la libertad la necesaria figura del policía del mundo esa figura tan criticada por cuanto es tú pido progresista socialista ridículo no pensante que no entiende que existe esta estructura que es libertad que es occidente ha generado este desastre y ahora vamos a hacer un pequeño juego histórico que nos refleja algo que ha sido dedicado a nosotros es más que que nace de un venezolano y nos puede llevar de nuevo allá entendiendo ese esquema de policía en el mundo nosotros tuvimos una figura que nos habló del gendarme necesario de ese gendarme necesario y también nos habló de el cesarismo democrático y cuando tomamos a césar nos vamos al inicio de todo como nos entendemos como sociedad moderna a julio césar a ese hombre ya esa roma que generó todo el entendimiento de lo que hoy es democracia de lo que hoy es un estado de lo que es un senado de lo que es el hecho político el esquema del ejercicio propio de lo que es una república el esquema del ejercicio público propio de lo que son las tiranías las dictaduras los imperios y ese nombre es césar es la palabra raíz de la palabra kaiser y de la palabra sar y volvemos de nuevo a la rusia y a la rusia y vamos a interconectarlo ahora con aquella guerra que vimos de el tiempo de la guerra ruso-bizantina después de igualdad terrible después de todo este entramado y toda esta reconquista toda esta unión de la rusia para formar lo que fue el imperio ruso de 1500 hasta casi hasta 1900 y todo toda esta estructura hay un momento donde asciende al poder la dinastía romalón uno de sus miembros se casa con un heredero de la casa asburgo y allí pasa a tener el derecho del uso del águila bicéfalo el águila bicéfalo era aquella representación del imperio bizantino ese control sobre occidente y sobre oriente eso forma parte de las simbologías azaristas y porque hoy lo traigo para que se entienda putin volvemos al putin hombre corría el año 2003 y en una de las manifestaciones de fines militares en plena plaza roja me imagino que para la fecha de la conmemoración de del día de la victoria que es cuando rusia entra en berlín este y llega hasta el búnker donde había estado hitler este putin hace una coreografía y esto es bien importante destacarlo para que podamos terminar de entender que busca putin que hace putin y cómo lo hace putin junto con su alto mando militar en un momento donde va pasando uno de estos camiones que transportan misiles nucleares camión que era un símbolo del poder de la unión soviética en los tiempos de la guerra fría va rodando ese camión que tiene un misil técnicamente de acuerdo a los esquemas de ellos transcontinental este putin se pone de pie su alto mando se pone de pie pero unos centímetros más atrás sólo putin adelante el alto mando todo uniformado con sus medallas flanqueando la cámara hace un paneo distinto y se abre la figura que la toma militar putin el camión del poderío soviético y un gran estandarte cuelga del kremlin el águila bicéfala lo que putin está diciéndole al mundo en el año 2003 en lo que estamos viviendo hoy esa mezcla de las glorias aristas esa fuerza de ese ejercicio donde toda la rusa está unida y el poderío soviético estamos frente a esta increíble realidad y el mundo simplemente estaba analizando la sociedad todavía no la entiende estamos en un evento de gigantesca transformación que hoy ha tenido con este espacio de esta nueva invasión de rusia ucrania un andar que va a ser muy difícil de desviar muy 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 difícil de cambiar hecho a correr algo que estuvo detenido y hasta se pudo haber desmantelado durante la administración trompe pero una sociedad ridícula que ha permitido este desastre estamos en un momento muy 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 grave para la humanidad entera y estamos en un momento muy muy grave para el alivio un almirante de ángel man en medio de de ante de esta situación de una declaración muy interesante putin lo que quiere es respeto y quiero respeto para rusia y quiero respeto hacia lo que significa ese gran esa gran potencia nuclear por supuesto eso quería ahora quiere todo quiere más y tiene todo el respaldo de china el mundo está cambiando se ha sido demasiado responsable en tantos sentidos que asusta el futuro del mundo puede volver a cambiar puede tener sentido puede enfrentarse el nuevo occidente a recuperar la libertad depende mucho del entendimiento de cada una de nuestras naciones sobre una serie de formatos que son muy difíciles de soportar un nuevo entendimiento de entre gobernantes y gobernados unos nuevas estirpes de gobernantes que entiendan la importancia del individuo la familia la sociedad y la nación es urgente que cada una de nuestras sociedades enfrente esas realidades para admitir sus necesidades el problema es realmente grave el problema genólogo aquí me preguntan sobre la isla serpiente cada una de estas cosas quiero hablarles sobre lo grande sobre lo que importa sobre lo que trastorna la vida que hubo en la isla serpiente llegaron y mataron a los que estaban custodiando la punto que pasó con la persona está en el vehículo que el tanque le pasó por encima es la guerra las sociedades la gente las víctimas de la guerra los soldados la carne de cañón no es lo que se mide en estas acciones que tuvimos enumerando lamentablemente esas son eso las víctimas los números que causan dolor pero no son los números que impiden y explican esas acciones son los números que enfrentan a una serie de realidades que hacen que podamos explicar lo realmente delicado del problema espero haber ayudado a los que me solicitaron intentar entender por qué esta situación y qué eventuales situaciones se podrían desarrollar a partir de ella el ojo de esta situación china el eje de esta situación ideológica la realidad de esta situación el mundo está cambiando debido a que occidente ha sido increíblemente irresponsable que tengan muy buenas noches y que viva venezuela